Muy bien, buenos días a todos. Hoy vamos a ver cómo compartir un documento de PDF a Word para que lo podamos editar. Pato PDF a Word para poderlo editar sin necesidad de instalar ningún programa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, al final de este video yo les voy a dejar el link de la página donde lo pueden hacer. Es muy fácil y de esta manera el documento ya va a estar en este formato donde lo podemos trabajar. Pero comenzamos con nuestra edición de nuestro documento. Lo primero que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Bueno, aquí tenemos en nuestro escritorio nuestro documento que vamos a convertir. Lo único que vamos a hacer es abrir el navegador. Yo ya tengo aquí en mis marcadores la página, pero al final, como les dije, les voy a dejar el link para poderlo hacer. Lo único que hacemos es seleccionar el archivo. En este caso me voy a ir a escritorio porque ahí lo tengo guardado. Voy a seleccionar el archivo. Una vez que se sube, se carga y me dice que empieza la conversión. Ahí está. Le damos a descargar. Aquí le podemos dar varias opciones, ya sea mostrar en carpeta o abrir directamente el documento. Mostrar en carpeta nos va a permitir ver en dónde guardamos o descargamos ese documento. Como yo ya sé que se van mis descargas, nomás le voy a dar a abrir. Si vemos, ya está convertido. Le damos a habilitar edición. Y aquí ya podemos editarlo. Podemos trabajar este documento. Este documento ya lo podemos trabajar. Incluso aquí trae unas... Si vemos, ya lo podemos trabajar. Puedo cambiarle. Porque ya me permite hacerlo. Puedo ponerle. O cambiarle tipo de letra. Ya lo puedo manipular y ya puedo hacer lo que yo necesite con este documento. Les voy a abrir el que teníamos en nuestro escritorio para que vean la diferencia y vean que efectivamente sí es el mismo documento del cual abrimos. Le voy a abrir. Es este el mismo documento que hemos convertido, pero que ahora ya podemos editar. Aquí está la tabla. Si ven, yo aquí no lo puedo escribir. No puedo hacer nada. Pero ahora al estar convertido, yo ya lo puedo modificar de acuerdo a lo que yo necesite. Cambiarle color, letra, lo que yo necesite. Y así de esta manera sencilla es como podemos convertir documentos sin necesidad de instalar un programa. O invertir grandes cantidades de dinero en comprar uno.